Nicole es una niña muy extrovertida, ella tiene muchos sueños, uno de ellos es patinar, ser patinadora profesional, pero a veces tiene como cosas que la opacan un poco, que la miren mucho fijamente a veces, pero ha aprendido a no dejarse intimidar por las miradas de la gente, ha sido como muy fuerte en ese sentido ella.